¡Hola! Somos el Mariachi Juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes, show premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show tradicional mexicano, con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También serenata tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del Mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen el recordatorio del Mariachi y video digital en formato Full H. Hola a estas serenatas con mucho cariño para Dani, para Emily en sus 15 años, de parte de su tía Norelli. Y sus primos desde la distancia, hoy 5 de noviembre, son de Mariachi Juvenil, primera clase. Hoy, por ser día de tu santo, te venimos a cantar. Que linda está la mañana, en que vengo a saludarte, venimos todos con gusto y placer a felicitarte. Que linda está la mañana, en que vengo a saludarte, venimos todos con gusto y placer a felicitarte. Que linda está la mañana, en que vengo a saludarte, venimos todos con gusto y placer a felicitarte. Que linda está la mañana, en que vengo a saludarte. Que linda está la mañana, en que vengo a saludarte, venimos todos con gusto y placer a felicitarte. Que linda está la mañana, en que vengo a saludarte, venimos todos con gusto y placer a felicitarte. Que linda está la mañana, en que vengo a saludarte, venimos todos con gusto y placer a felicitarte. Que linda está la mañana, en que vengo a saludarte, venimos todos con gusto y placer a felicitarte. Que linda está la mañana, en que vengo a saludarte, venimos todos con gusto y placer a felicitarte. Que linda está la mañana, en que vengo a saludarte, venimos todos con gusto y placer a felicitarte. Que linda está la mañana, en que vengo a saludarte, venimos todos con gusto y placer a felicitarte. Que linda está la mañana, en que vengo a saludarte, venimos todos con gusto y placer a felicitarte. Que linda está la mañana, en que vengo a saludarte, venimos todos con gusto y placer a felicitarte. Yo creo que a todos los hombres, les pasa lo mismo, que cuando van a ser padres, que hicieran tener niños. Yo creo que a todos los hombres, les nace una niña, una versión de Dios, y después la quieren tanto, junto a su corazón. Es mi niña bonita, con su carita de rosa, es mi niña bonita, y cada día más preciosa. Es mi niña bonita, es mi niña bonita, es mi niña bonita, cuánto la voy a querer. Es mi niña bonita, es mi niña bonita. Es mi niña bonita, es mi niña bonita, es mi niña bonita. Es mi niña bonita, es mi niña bonita, es mi niña bonita. Y el aplauso muy bonito, sí señor, que se escuche. Y pensar que te cargaba en mis brazos el día de ayer. Y pensar que no hay que ser tan rápido, ya hay quince años, no puede ser. Recordar toda la alegría que me has traído. Y mirar en el ser hermoso que te has convertido. Como si de arriba me dieron demasiado. Como si jamás te me marecharás. Ojalá pudiese pedirte que ya, por favor, no crezcas más. Y ese fuerte aplauso para ellas que se escuchen. Bueno, y la mamita que pase, me le dé una oracita. ¿Dónde está la mamita? Yo te esperaba, y veía mi cuerpo crecer mientras buscaba. El nombre que te di en el espejo. Fui la luna llena y de perfil contigo dentro. Jamás fui tan feliz. Moría por sentir tus piernas y las frágiles. Pateando en la oscuridad. En mi vientre maduro, soñar no cuesta no. Y con los ojos húmedos, te veía tan alto es más. En la cima del mundo, yo te esperaba. Y con los ojos húmedos, y me cuesta no. Imaginándote en la oscuridad. Y en la cima del mundo, yo te esperaba. Y es libre de tu voz muerto de miedo. Y rogaba en el cielo que te dejé llegar lejos. Mucho más que yo Yo te esperaba Y te miraba en el espejo Mientras Ya te amaba Nuevamente ese bonito y fuerte aplauso Claro que sí, que se escuche Bueno, seguimos con bonitas canciones ¿Esto qué dice? Gracias Gracias Será tarde Su día más Deseado Una ilusión y el sueño más amado Te sentirás una mujer y aún eres niña Y en este día vivirás deprisa Estrenarás tu noventud Con esto Y temblarás Siempre sentir un beso Y bailarás Con ese chico que te mirarás Y empezarás a descubrir La vida Quince primaveras Tienes que cumplir Las palmas Quince flores noventud Quince flores noventud Quince flores noventud Y una vida Y una vida entera Y una vida entera Por vivir Por vivir Por vivir Primera vez Pequeñitas Sentir el amor más puro y verdadero Quiero que siempre estén en el camino De un bien Y que todo lo malo que pasaron Nunca lo recuerden De mi parte Hoy y siempre Voy a estar con ustedes Para lo que me necesiten Porque ustedes son como mis hijitas La razón de muchas cosas Y por las que lucho Día a día Por eso hoy que cumplen sus quince Siempre les deseo lo mejor Y que siempre cumplan Todo lo que se propongan Que tengan presente Siempre que tanto su mamá Como su abuela y yo Las amamos mucho Y que son nuestro gran tesoro Un beso grande Y hubiera dado lo que fuera Por haber estado con ustedes hoy Como siempre Los soñé Las amo Bravo Un aplauso Bravo Continuamos de canciones Bien bonitas en este Camino ¡Ah! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, 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 no! De prisa como el viento Va pasando Los días y las noches De la infancia Un ángel nos depara Sus cuidados Mientras sus manos Tenden las distancias Tendrán los años juveniles Los cuerdos, los abijos En el colegio El alma ya recibe Sus perfiles Y el viejo corazón El mundo cumplió Un sueño Y promulga como un manantial Los miembros del primer amor Alcanzar esta misita Año al final Y el rato Cuando ellos se van Algunos sin decir adiós El frío de la sombra Golpeando su corazón Que te pido Como le pido de amor Si llego no me quieres Que estés conmigo Nuevamente sea un lindo y fuerte aplauso Para ustedes Que se escuchen Para nuestra amiga familia De pronto dos hijitas Compárteme con la hora Y con la razón Aquí es Gracias 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 Sabes una cosa Tengo algo que decirte Y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar Sabes una cosa No sé ni desde cuando llegaste De repente Mi corazón Lo empieza Sabes una cosa Te quiero niña hermosa Y te entrego en una rosa La vida que te aporta En la vida De gracias al cielo Por haberte conocido Por haberte conocido De gracias al cielo Y en el cual por las estrellas Todo bien lo que sentí Todo bien lo que sentí Y cuando te conocí Sabes Sabes una cosa Sabes una cosa Que yo te quiero Que sin ti me muero Si estás lejos Sabes una cosa Sabes una cosa Y ese fuerte aplauso Para los muchachos De Mariachi Gracias a los muchachos Vamos a ver un buen momento De los obsequios De Mariachi Los obsequios de Mariachi Son un par de noches Que se parten De Mariachi Gracias a los muchachos Gracias a todos Gracias a todos Y los aplausos Vamos a ver señor Bolívar. ¡Gracias! Yo te pido mi niña, que no olvides tu niñez, ni tampoco a tu mamita, la que te vio crecer. A seguirse años mi niña, nos alegras que abrace, hoy nos alegras a todos, empiezas a ser mujer. Dejas atrás tantas cosas, tus sueños sin unir, te lo esperabas ansiosa, tú ya querías crecer. A seguirse años mi niña, nos alegras que abrace, hoy nos alegras a todos, empiezas a ser mujer. Dejas atrás tantas cosas, tus sueños sin unir, te lo esperabas ansiosa, tú ya querías crecer. Con los bailes, con las bailas, con esas bolitas arriba. ¡Chau, chau, 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 chau! ¡Chau! 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 ¡Chabella! No, vamos a decir primero, Dana, sí, primero Dana, que se escuche fuerte, ¿listo? ¿Y eso qué dice? ¡Dani! ¡Dana! Sí, señor, ahora Emily, ya se cree que no me quieres, ya se cree que me lo es que siento, me digo, ¡Dani! ¡Ey! Esas manitas arriba, ya, 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 es el nombre que te llevo. ¡Oh! ¿Eso qué dice? ¡Un, dos, tres, mariette! ¡Primero en el acerque! ¡Y el aplauso para los muchachos del mariette, sí, señor! ¡Un, dos, tres, mariette! ¡Y el baile del perro, que no va a ir al, que no va a ir al, que no va a ir al, que no va a ir buhau, 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 buhau. ¡Sí, el baile del perro, que no va a ir al, que no va a ir al, que no va a ir buhau, 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 buhau. Bueno, se puede ponerle aquí, por favor. Necesitamos tres chicas. Tres chicas, por favor, tres chicas, tres chicas. Falta uno, falta uno. Listo. Listo. Cada chica va a escoger un mariachi, por favor, el que quiera. Detrás de un mariachi, que ustedes quieran. Detrás de un mariachi, detrás de un mariachi, detrás de un mariachi. Las reinas, venas, nunca fueron buenas, se hace mucho más. ¿Ya? ¿Sí? Pipe, ¿te puedes hacer aquí? Eso. Vamos con esto que dice, porque ya las cristianeras. Mucho para atrás. Esto que dice. Izquierda, derecha, izquierda, derecha, con confianza. Con confianza que ya estamos pagos. Venga, eso. Izquierda, derecha, izquierda, derecha. Uno, dos, un, dos, tres, cuatro. La chica va a pasar al frente, mirando mariachi. Todas mirando mariachi, por favor. Eso que dice. Un, dos, tres. ¡Mariachi! ¡Y véngase! Y el vale del perro. Que no baile helado. Que no baile bajado. Que no baile empujado, 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 empujado. Y el vale del perro. Que no baile helado. Que no baile bajado. Que no baile empujado, 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 empujado. Y en mis días y mis noches, yo me duermo y me despierto. Mis sueños se contemplan y te digo, jeje. Y en mis días y mis noches, yo me duermo y me despierto. Mis sueños se contemplan y te digo, jeje. ¿Qué le damos? ¿Qué le dice? ¡Hey! ¡Ya me va! El ápilazo fuerte para ustedes. Y el aplauso bien bonito, familia. Sí, señor. Un detalle bien especial. Gracias. De parte del mariachi, se va a mirar con mucho cariño para que sigas cumpliendo muchos años más. Muchas gracias. Ya para terminar, tenemos la última canción. Una canción que ustedes quieran escuchar, cosar, barrandear, disfrutar. Soltero feliz. Soltero feliz. Vamos con esto. Me acompaña con esas palmitas arriba. Cha, 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 cha. ¡Ay, amor! Venga, 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 venga. Venga por acá. Venga, venga, venga. Canta con nosotros. Venga, venga. Aquí al frente con nosotros. Venga. ¿Dónde está la mamá? ¿Dónde está la mamá? ¿Dónde está la mamá? El laberinto que hayas pensado que iba a llegar. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Es la aventura, perdiste la tortura. Yo solo vivo el momento en las que un permiso no va conmigo. No es diferente. No es la interacción. Y no te clave. No te clave. Y yo no quiero compromiso, yo soy un ave de paso. Ay, me paso. Ay, me paso. Ay, me paso. Y disfrutando de la vida bien vivida. El trencito, el trencito, el hizo. Pógalo, pógalo ya. Vamos a hacer el trencito. Y pa' allá, y pa' allá, y pa' allá. Y pa' allá, y pa' allá. Ey, 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 ey. Y solo vamos a jugar la esmería de mí porque yo no doy más. Y que le bate la mano el soltero feliz. El que duerme con una y despierta con otra. El que llega a su casa. A la hora que quiere. Al que no lo regaña. Saltando. Al que no le revisa ni celular. El que toma misquitos. Por el otro lado, por el otro lado. El que jugó un poquito. Que levante la mano. El soltero. ¡Ven, coñones a los solteros! ¡Ven, amor! ¡Ven, coñones a los solteros! 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 de paso y me paso, y disfrutando de la vida, y en mi vida, y solo se compren los pedazos de mi porque yo no doy más arriba, y que le grande, el que vuelve con luna y el que llega a su casa a una hora que quiere, al que no lo regaña, al que no le revisan el celular el que toma whiskyto, el que toma poquito, ay pillas que levante la mano, el soltero ¡Arriba las solteras! ¡Arriba Karen! ¡Arriba Karen! ¡El aplauso es para ustedes familia, su señor! De esta manera se despide su mariachi, no olviden seguirnos en redes sociales, como Mariachi Junín Primera Clase, Dios les bendiga, hasta la próxima oportunidad, chao, chao. ¡Chao! ¡Hola amigos! ¿Cómo están? ¡Hola! Y si les está gustando nuestro video, los invitamos para que se suscriban a nuestro canal y que también nos sigan en todas las redes sociales, en Facebook o en Instagram como Mariachi Juvenil Primera Clase, para que vean nuestras fotos, nuestros videos. Así que no se te olvide a ti y a toda tu familia, para que nos sigan en todas las redes sociales, Facebook, Youtube, Instagram como Mariachi Juvenil Primera Clase. Recuerden que vamos a estar sorteando serenatas, vamos a tener grandes promociones para todos ustedes, así que muy pendientes a todas nuestras redes sociales. Un abrazo y que Dios los bendiga. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales, como Mariachi Juvenil Primera Clase, en Facebook, en Youtube y en Instagram. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!